Buenos días, buenas noches, buenas tardes, según la hora que se viene este video, soy Pabla Barrientos y en esta ocasión vine al Zoológico Nacional de El Salvador y les daré un recorrido en cuanto a la diversidad, la poca diversidad de animales que hay en este hermoso lugar, en cuanto a la entrada, cuanto vale y en donde está ubicada así que acompáñenme ¡Gracias! ¡Uno, dos, tres! ¡Gracias! ¡Uno, dos, tres! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!